Buenos días, mi nombre es José Miguel de la empresa Jony Miel, estamos aquí por primera vez en la Feria Guzmés. Ayer fue un día bastante bien, hicimos unos contactos, hoy esperamos que haya más gente y podamos seguir contactando con gente. Hago tres productos, ron miel, licor de hierba y miel. Somos de la zona de Cabo Gata, Nija, tenemos denominación de parque natural. Nuestra miel está por la zona de Cabo Gata, la zona de Cabo Marga, Hortico Fraile, hacemos una miel de las matas tóctonas de la zona y con nuestra miel hacemos un ron bastante bueno. Hola, soy Carlos Martínez, gerente de Cervezas Origen y como siempre, otro año más, he estado aquí en IFEMA Madrid. Este año traemos como producto estrella nuestra grama de Bermud, tanto en botella como en barril de 5 litros para hostelería. Traemos nuestra inseparable Lala, nuestro robot que nos ayuda a atraer clientes, a repartir trísticos por toda la feria, por todo el estado de sabores. Estamos aquí en Salón Gourmet, este año un año más, este año hemos venido con nuestros productos premium, como es Lubello Cherry Pera Rama y nuestras sandías negras sin pepitas premium Caparrós, que han sido los dos premiados por quinto año consecutivo con mejor sabor del año. Esperamos, gracias a la marca Sabores de Almería, esperamos dar a conocer más el producto de la tierra, el producto local que se trabaja desde hace muchos años y que se distribuye a todos los mercados de Europa. Este año como novedad, bueno, traemos todos los aromatizados como siempre, pero hay un aromatizado nuevo que es el ahumado. El ahumado que está dando muchísimo fuego porque se puede echar en cualquier producto después de cocinado y le da ese sabor característico de barbacoa, de la plaza, tan típico de aquí de nuestra tierra. Y la otra gran novedad también es la variedad Colonequi, que la estamos comercializando sola, que es un aceite muy intenso, que pica un poquito más, astringente y que interfiere muy bien con varios productos para compensar los variedades. Nosotros estamos radicados en Lubrín, el matadero está en Lubrín, aunque la cooperativa tiene sede en Sorba. Y nada, nosotros matamos y envasamos tanto al vacío como al congelado. Ahora, el segundo día ya está siendo bastante productivo, hemos tenido la visita de Macro, muy interesados en nuestro producto. Es una empresa muy fuerte que nos va a venir muy bien si podemos conseguir algún tipo de contrato. Buenos días, soy Álvaro de aquí San Antonio, aquí Carboneras. Nosotros tenemos nuestra industria en Carboneras, nos dedicamos especialmente a productos del mar, sobre todo al carpaccio de gamba roja y la verdad es que llevamos años viniendo por aquí y cada vez la visita nunca falla, siempre salen cosas fantásticas. Hemos podido establecer contacto con grandes empresas y superficies como Macro.